¡Suscríbete al canal! El Perú tenía un muy buen equipo, que jugaba muy bien al fútbol, que tenía menos puntos de lo que merecía. Y bueno, hoy se hizo un partido muy parejo, muy peleado, muy luchado. ¿Pizarro seguirá siendo el capitán de la selección? Gracias. Sí. Juro. Lamentablemente yo tengo que tomar las decisiones y yo creo que él es un excelente futbolista. Probablemente el futbolista más laureado peruano en el mundo. Y que merece todo el respeto. Todo, todo el respeto porque deja todo lo que hay que dejar adentro de la canta. Usted tendría que ver de nuevo el partido y ver de nuevo la jugada del penal. Es muy pronto para dar una opinión. Aparte no me gusta mucho juzgar a los árbitros. Los árbitros son los únicos que no tienen hinchada, torcida o fanaticada, no sé cómo decirle. Tienen un papel difícil que cumplir. Y que nos faltó un poquito de poder de ataque para ganar un partido cuyo trámite tenemos que reconocer que en términos generales fue parejo. Me parece que con un equipo que demostró más ganas de querer ganar y que podía haber ganado de haber tenido un poquito más de presencia. De haber tenido Sanito a Paolo me parece que podíamos haber ganado el partido. En el primer tiempo lo dividirían dos. La primera mitad con dominio de balón de Perú. Después creo manejamos más la pelota nosotros. En el segundo tiempo la manejó más Perú. Se especuló mucho con la posibilidad de una marca personal. Optamos por marcarlo en zona con una referencia. Yo diría que todos somos seres humanos. Y no siempre se puede rendir a la perfección como casi siempre lo hace él que juega prácticamente perfecto. Así que es un jugador que juega dentro de un contexto, de un partido, de un equipo, de un rival. Así que bueno, no puedo decir más que eso. Lo de Vargas sí nos complicó un poco. Sí porque con él habíamos previsto algunas cosas que con Carrillo era difícil hacerlas. Y creo que así como del otro lado encontramos a Yotún, por este lado encontramos a Divíncula, Zambrano se viene consolidando, lo de Cachito y de Cruzado ya es una realidad. Y Carrillo empieza a hacer y Paolo Hurtado empieza a aparecer y tenemos algunos otros proyectos. Así que tenemos lo que tenemos y lo aceptamos. No nos gusta, pero tenemos esperanza de poder mejorar, de poder alcanzar mejores puntos. Y pónganlo a cuenta de las veces que juguemos mal y ganemos.